A lo largo de la historia, cada época ha tenido en su seno una voz resonante, una figura que encarna la esencia misma de esa época. Y cuando nos remontamos a la efervescencia de la Grecia periclea, podemos afirmar sin lugar a dudas que esa Platón a quien escuchamos fue su obra la que sacó a la filosofía del oscuro rincón, de la academia, donde el hombre común, si así lo desea, podría descansar en su luz. Si hemos de creer los relatos de Diógenes Laercio, podemos decir que Platón nació en Atenas durante la octogésimo octava Olimpiada, aproximadamente en el 328 a.C. Se cree que al nacer su nombre de pila era Aristocles. El apodo de Platón solo vendría más tarde como resultado de su inusualmente amplio pecho y los hombros, o la frente, dependiendo de quien le diera la información. Se dice que fue un atleta, que incluso compitió y ganó medallas en los Juegos Sísmicos. El juego de la dialéctica solo llegaría a él después de conocer a Sócrates. Y a través de la cuidadosa tutela del viejo tábano, Platón desarrollaría un apasionado amor por la sabiduría que continuaría hasta su muerte en el año 348 a.C. A la muerte de Sócrates, Platón solo tenía entonces 28 años, las autoridades atenienses sospecharon de él por su participación en la trama de su huida. Por ello, sus amigos pensaron que lo mejor era que saliera a conocer mundo. No se sabe con certeza a qué lugares viajó, pero se cree que fue a Egipto, Italia, Judea e India, pero de nuevo, simplemente no lo sabemos con certeza. Pasaría un total de 12 años fuera de Atenas, pero finalmente regresaría en el año 387, a la edad de 40 años. Fue entonces cuando Platón estableció una de las primeras escuelas organizadas conocidas en la civilización occidental, llamada la Academia. Desde esta pequeña escuela en las afueras de Atenas, escribiría los famosos diálogos que llevarían su nombre a través de los siglos. Ver morir a su maestro Sócrates le inculcó dos cosas. Un apasionado desprecio por la democracia y el deseo de encontrar un método por el cual los más sabios y los mejores pudieran ser descubiertos, persuadidos y luego habilitados para gobernar. En resumen, deseaba crear el Estado ideal. Y así lo hizo en lo que quizá sea su obra cumbre, la República. Comenzó preguntándose por qué nunca ha existido un Estado así. ¿Por qué con todas nuestras ideas este sueño nunca se ha hecho realidad? Su respuesta. Simplemente la naturaleza humana, nuestro exceso de codicia y ambición, muy pronto causa que los Estados guerreen por el territorio y los recursos. Además, si se pueden evitar las guerras externas, la división cultural y de clases acabará provocando luchas internas. Sea cual sea el sistema de gobierno en el que nos encontremos, el destino de cada uno de ellos seguirá siendo el mismo. Véase aristocracia, limitando demasiado estrechamente el círculo dentro del cual se confina el poder. Que da paso a la oligarquía, que luego fracasa cuando la lucha incauta por la riqueza inmediata, hace que la moneda se acumule en manos de unos pocos, creando ira y disensión en los corazones de la mayoría. Una vez que esto tiene lugar, solo puede haber un final. La revolución. Entonces llega la democracia. Los pobres vencen a sus oponentes, masacrando a algunos y desterrando al resto. Y dan al pueblo una parte igual de libertad y poder. Pero ni siquiera la democracia es inmune a la vieja bola y la cadena. La incapacidad del Estado para educar adecuadamente a su pueblo hace que se elijan demagogos. Todos, dentro del deseo, encontramos el impulso y el instinto. Dentro de la emoción, la ambición y el coraje. Y encerrados en el conocimiento, el intelecto y la razón. El comportamiento de cada individuo depende de la fuente de la que beba con más facilidad. Los que se guían principalmente por el deseo son más aptos para ser los productores de nuestra sociedad. Es decir, los agricultores, los hombres de negocios y los comerciantes. Si la emoción es lo que les mueve, entonces estos individuos son los más adecuados para ser nuestros auxiliares. Desempeñando el papel de oficiales militares y ayudantes de los altos ejecutivos. Por último, los pocos que toman el conocimiento como su faro guía, se convertirán en nuestros guardianes, nuestros gobernantes, nuestros reyes filósofos. Si queremos que nuestro estado triunfe, es primordial que permitamos a cada individuo adquirir y desempeñar las tareas para las que su naturaleza le ha preparado mejor. Viene la ruina, dijo Platón, cuando el comerciante, cuyo corazón se enaltece por la riqueza, se convierte en gobernante. Para asegurarse de que elegimos bien a nuestros gobernantes, Platón ha propuesto un intrincado sistema de selección, que resumiré aquí. Debemos comenzar con una completa igualdad de oportunidades educativas. No habrá barreras de clase, raza o género en nuestro estado. Ya sea un hombre o una mujer, todo lo que deben hacer es demostrar la capacidad de hacer frente a nuestro proceso. Que nuestra búsqueda de prospectos comience por enviar al campo a todos los habitantes de la ciudad que tengan más de 10 años. Platón pensaba que tomando posesión de los niños, ellos, estarán protegidos de los hábitos de sus padres. Una vez allí, los niños comenzarán su educación, que durante los primeros 10 años consistirá predominantemente en actividades físicas y musicales. Este tipo de educación temprana nos permitirá averiguar la disposición natural del niño. En esta época, también debemos inculcar una base moral, que haremos mediante la autoridad sobrenatural. Sí, debemos tener una religión, que no solo prestará nuestra base moral, sino que también permitirá a aquellos individuos a los que no se les ha otorgado un alto cargo, aceptar su posición sin disputas ni ira hacia aquellos que están situados más arriba que ellos. Continuando, a los 20 años, les haremos el primero de dos exámenes, que no será solo una prueba académica, sino también una prueba de habilidad práctica y teórica. Los que suspendan se convertirán en nuestros productores o en la clase económica de nuestro estado. Los que aprueben recibirán 10 años más de educación. A los 30 años se presentarán a un segundo examen, más difícil. Los que suspendan este examen se convertirán en nuestros auxiliares. Tras este segundo examen, los que queden recibirán clases de filosofía durante 5 años, que consistirán principalmente en metafísica y política. Una vez completada esta formación, serán enviados al mundo para ser educados por la vida misma. Esta última prueba, quizá la más difícil, durará 15 años más. Aquellos que hayan llegado al final de su educación con éxito, ahora de 50 años de edad, se convertirían automáticamente en los gobernantes del estado. Platón pensaba que este sistema eliminaría la discriminación basada en el estatus social, ya que cada uno tendría las mismas oportunidades de convertirse en guardianes en función de sus propios méritos. También eliminaría el kit de la democracia, que de nuevo es su tendencia a elegir a individuos inadecuados en altos cargos públicos. Después de examinar este ideal político, muchos de ustedes pueden estar cuestionando, como lo hizo Platón, la plausibilidad práctica de lo que ha expuesto. Si bien es cierto que esta utopía de la que habla aún no se ha mostrado en el horizonte, creo que aún saldremos ganando si desarrollamos estas ideas e imágenes. Puede que no sea la fórmula mágica para crear el estado perfecto que esperábamos, pero quizá podamos aportar algunos ingredientes que ayuden al desarrollo del estado de otro cuando llegue el momento en que se presente la oportunidad. Al margen de las digresiones políticas, toda la premisa de la república sigue siendo ética, que es la cuestión de la justicia. Aunque con esta digresión nos permitimos la capacidad de ver la justicia en un sentido más amplio, que Platón pensó que nos daría una idea de cómo podríamos definirla individualmente. En la sociedad de Platón, el objetivo básico era que cada individuo fuera colocado en el papel para el que fuera más adecuado. En el logro de este Platón, cumple con su definición de justicia, que es el tener y hacer lo que es propio. En otras palabras, un hombre justo es un hombre que está en el lugar justo, que hace lo mejor que puede y que da el equivalente total de lo que recibe. Y a nivel social, es la coordinación efectiva de estos individuos con el fin de crear un todo eficiente. Esto se contrasta con los puntos de vista morales de, por ejemplo, Jesús y Nietzsche. El primero hace hincapié en la bondad y la caridad hacia los débiles, mientras que el segundo en el poder de los fuertes. Platón cree que una sociedad moral es aquella que logra la armonía del conjunto. Otro aspecto a tener en cuenta al investigar la ética de Platón es la gran variación que se produce entre los distintos diálogos. Cada estudioso llegará a una conclusión diferente dependiendo del método al que se adhiera. Tienes el punto de vista unitario que toma las diversas obras de Platón y las ve mantener más o menos los mismos principios de principio a fin. Luego, está el punto de vista revisionista que cree que su obra experimentó algunos cambios fundamentales durante los últimos años de su vida. Y por último, está el punto de vista desarrollista que ha ganado terreno en los últimos años. Estos individuos creen que los ideales éticos de Platón evolucionaron continuamente a lo largo de su vida. Cualquiera que sea el camino que elijas seguir, encontrarás que Platón, como muchos otros filósofos de su época, siguió una concepción eudaemonista de la ética basada en la virtud. Por eudaemonista entiendo una ética basada en la felicidad y en las virtudes que contribuyen a alcanzarla. Para descubrir a fondo su ética, la dejaré para otro vídeo, ya que me llevaría mucho más tiempo investigar a fondo sus entresijos. La metafísica de Platón se demuestra más fácilmente a través de su doctrina de las ideas, o como algunos llaman la teoría de las formas. En esta doctrina, Platón se propone explicar la dualidad no percibida de nuestro universo, o en otras palabras, cómo nuestro universo se separa en lo que puede ser detectado a través de nuestro sentido, el reino físico, y lo que sólo puede ser concebido por la razón y el pensamiento, el reino de las formas. Con un objeto cualquiera, digamos un perro, percibimos sus características, que son parte del reino físico, pero detrás de esos rasgos está la idea general o ideal de un perro, una forma eterna e inmutable que existe fuera de lo que pueden percibir nuestros sentidos. Aunque el color, la edad o la raza del perro cambien, la idea general de un perro sigue siendo la misma. Esta idea, pensaba Platón, es más real que lo que percibimos a través de nuestra experiencia sensorial. Podemos pensar que el reino físico no es más que una imitación temporal de lo que hay en el reino de las formas. Las leyes por las que una cosa determinada se comporta también forman parte de este reino de las formas. A menudo se refería aquí a las leyes de la geometría. No en vano, sobre la puerta de la academia había colocado un cartel que decía que ningún ignorante de la geometría entre aquí. Sin este reino eterno, la vida nos parecería sin sentido, sólo un manojo de sensaciones, como las que experimenta un recién nacido. En la República, Platón utiliza la alegoría de la caverna para ilustrar al filósofo que intenta mirar más allá de su realidad subjetiva en busca de la verdad objetiva. Si te interesa conocer esta alegoría, he creado un vídeo sobre este tema y pondré el enlace en la descripción más abajo. Si te ha gustado el vídeo y quieres aprender más sobre filosofía oriental y occidental, considera suscribirte al canal. Y como siempre, gracias por hablar de filosofía conmigo. Hasta la próxima.